No hay mujer fea cuando uno la mira por donde vea, eso Antes las chicas cocinaban como la mamá, hoy chupan igual que el papá, ¿verdad? ¿Verdad es así o no? ¿Qué va? Levanten la mano a las mujeres felices, felices Ahora levanten la mano a las que odian a esas mujeres Yo soy del norte, ¿qué es del norte? Fue una chica y otro detrujido Ocho mía, ahí está la gente del norte La Baja Norte La gente del norte de Brasil, ¿qué va a tomar? ¿Vos sabés qué le pasó a mi marido? ¿Qué le pasó a su madre? Los manda a la inmensiliente a comprar frijoles Sale a la calle, viene un carro, la tropi y los mata y ahora que iba a hacer calladita y la mujer que llama al marido le dice gordo apúrate que te estoy esperando y el computador se fue a la zapatería yo no he copiado he planteado es diferente quisiera saber cuánto de los que están acá estudiaron en la UCB pecados no sean los perrecos quiero que aplaudan los que quieren que Dios vuelva a popular en las próximas elecciones ahí está tienen meca para ustedes para ayudar si lo cogía quiero que aplaudan los que no quieren que vuelva a popular en las próximas elecciones se jodieron mañana poco en casa y no hay una universidad de la César Vallejo muchas gracias en sus letras ustedes han escuchado eso que dice huele queso en América huele queso en América escúchenla un, dos, tres huele queso en América atención al equipo a Cajamarca pelina su peso ha escuchado esa canción que dice ¿dónde está Julia? ¿dónde está Julia? escúchenla un, dos dos un, dos un, dos un, dos un, dos se descubrió el negro fumó y no encontró a Julia hay escuchado la canción que dice huevo, aceite y limón huevo, aceite y limón él puede cerrar un, dos ¡Pumbre el marco! ¡Pumbre el marco! ¡Un aplauso para mí, señoras y señores! ¿Quién quiere decir a mí a los papás, si era miseria? ¿Estás dos señales y tú? ¡Sí, ancestro! ¡Joder, qué imbécil! Lo declaro marido y mujer hasta que se les muere y ya no se paga. Y cuando se casa, ¿qué man en casa? ¿El hombre o la mujer? ¿La mujer sí o no? Carlos, nos fuimos casados y ya saben que en esta casa estés en la mora a las 10 de la noche, estés o no estés. Es que el hombre cuando se casa cree que puede hacer vida de soltero. Ya vengo. ¿Dónde vas? Voy a ver el fútbol con mis amigos. No, pero yo olvídate que se lo voy a volver a casar conmigo. Olvídate de tus amigos. ¡Vas a casar conmigo! ¡Vamos a ver a Chávez! ¡Me encanta! ¡Me encanta ver a Chávez! Voy a ver el fútbol con mis amigos y tomamos despesas. ¡Compramos despesas, Cristal Hailey Cabrán! ¡Compramos! ¡Chuga conmigo! No, vengo al fútbol con mis amigos y tomamos despesas y comemos piqueíto. ¿Te preparas piqueíto, Torito, Torito? ¡Si se te preparan! No, vengo al fútbol con mis amigos y tomamos despesas y comemos piqueíto y tomamos lisuras. ¡Ah, que lisuras! ¡Se sientas acá, huevón de mierda y no sales a ni una parte! ¡Julio! ¡Julio! ¡Vá a estar a Julio! ¡Julio! ¡Vá a estar a Julio como Gato Chinchano! ¡Viene a sonar el cabrito! ¡Járez! ¡Járez! ¿Quién más, quién más estamos ahí? ¡Héctor! ¡Veto! ¡Járez! 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 O acá los huevos nos hicimos con linterna B, que tiene el poder en el anillo, te lo juro. Gracias a ellos hoy. Hoy comenzamos nuestro propio ano nuevo. ¡Vamos a cantar en grande! ¿Para qué me hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué? Me hace sufrir ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Dímelo Dímelo Y nunca, nunca había tomado Dímelo Por favor ¿Por qué me hace llorar? ¿Por qué me hace llorar? ¿Y debo así? Dímelo Dímelo No mile Debo así Debo así Dímelo Por sí ¿Sí? ¡Gracias!